Bueno muchachos, hoy hablaremos sobre Cristo de Redentor, una de las 7 maravillas de todo el mundo. Cristo Redentor, está ubicado a 710 metros sobre el nivel de mar y se localiza en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Se domina como Jesús de Nazaret. Esto, Jesús de Nazaret, con los brazos abiertos mostrando a la ciudad de Río de Janeiro. En la cima del Cerro Corcovado, en el Parque Nacional de Tijuca. Puede ser vista desde casi todos los lugares de Río de Janeiro, es porque es muy grande, ya que su altura es de 30,1 metros sobre un pedestal de 8 metros. Este movimiento fue inaugurado el 12 de octubre de 1931, después de aproximadamente 5 años de construcción. Considerada la estatua Artículo Deco, más grande del mundo. Es reconocida como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Junto a Machu Picchu, la Gran Muralla China, el Coliseo de Roma, el Taj Mahal, Chichen Itza y Petra, uno de los más importantes monumentos. El Cristo Corcovado es uno de los atractivos turísticos más importantes de Brasil y para los creyentes un lugar de peregrinación. Al cumplirse los 80 años de su inauguración, en 2011 se celebró una exposición que repasa la historia del monumento. Y sobre todo, como esta estatua se ha convertido en un punto de referencia para los brasileños, inspiración para sus artistas. Antes de Cristo Redentor, antes de 1921, el mirador de Cerro del Corcovado era uno de los atractivos turísticos de Río de Janeiro, incluyendo el ferrocarril del Corcovado, que había sido inaugurado en 1884 por el emperador Pedro II de Brasil. La idea de un monumento religioso en Río de Janeiro nació en 1859 en el previstero católico Pedro María Vos y la princesa Isabel de Brasil. Sin embargo, la idea no se concretó durante el Imperio de Brasil. Se retomó en 1921, cuando se aproximaba el centenario de la Independencia de Brasil. Héctor de Asieva Costa fue delegado para la ejecución de la obra y la estatua fue realizada por el escultor francés Paul Langwandowski. El rostro de la estatua fue creado por el escultor rumano Georges Léadina, 1892-1893. La estudió escultura en el Conservatorio de Bellas, Bucharest, y tras completar su formación con tres años de estudios en Italia, ganó un premio por la escultura Reville, en francés Despertar. Después de eso se trasladó a París, donde su obra El Diable, en francés El Diablo, fue de nuevo galardonado en un premio, tras de adquirir fama en Francia como retratista. Fue incluido por Paul Langwandowski. En su equipo para trabajar en el Cristo Redentor a partir de 1922, la construcción de hormigón armado de más de mil toneladas combina ingeniería, arquitectura y escultura. Y tiene entre sus logros el hecho de que nadie muriera en accidente durante las obras, algo que no era en la época y menos comprometidos de esa dimensión. Por las difíciles condiciones de construcción, que incluían trabajar sobre una base en la que casi no había el andami, soportar fuertes vientos y desarrollar la gran estructura de la estatua. En la ceremonia de la reunión del día 12 de octubre de 1931, estaba previsto que la iluminación del monumento fue accionada desde la ciudad de Italia de Nápoles, donde el científico italiano Guillermo Marconi emitía una señal eléctrica, que sería retransmitida por una antena situada en el barrio Carioca. Sin embargo, el mal tiempo imposibilitó la hazaña, y la iluminación fue finalmente accionada localmente. El sistema de iluminación fue sustituido dos veces, en el año de 1932 y en el año de 2002. Fue restaurado en 1980 con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II, y nuevamente en 1990. En 2003 fue inaugurado un sistema de escaleras mecánicas para visitar el acceso a la plataforma donde se eleva el conocido monumento. En 2008 fue elegida como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno. Cristo Redentor es hombrosado, la fe y la simpatía del pueblo carioca. Sus entradas para entrar a Cristo Redentor en 2019 varían de 74 y 61 dependiendo de la temporada. La subida del tren hay que reservarla con atención, los precios varían si decides subir en las vanas furgonetas oficiales. Cristo Redentor se construyó en 1921, un grupo de católicos propuso la construcción de un movimiento religioso con Cristo Redentor para conmemorar el primer centenario de la independencia brasileña. Se empezó que la montaña Corcovado era ideal para la estatua. Se hizo un concurso de proyectos que ganó la arquitectura da Silva Costa. Las visitas a Cristo Redentor al año son de 700.000 personas. Cristo Redentor tiene una altura total de 38 metros, de los que 8 metros corresponden al pedestal. Si bien la obra fue inaugurada en el año 1931, recién en 2006 fue su 75 aniversario, se construyó una capilla en la parte posterior de la base. El peso de Cristo Redentor no es menos impresionante, pues alcanza las 1.145 toneladas. La fabulosa historia de Cristo Redentor era que una imagen gigantesca de Cristo como punto de reunión en peregrinación y festejos religiosos data de finales del siglo XIX. La sugerencia fue llevada a conocimiento de la princesa Isabel de Brasil, quien dio el primer apoyo oficial para realizar tan genial propuestas. Sin embargo, el proyecto comenzaría a tomar forma en 1921, con motivo de celebrarse el centenario de la independencia. La elección del lugar en el que se colocaría esta famosa imagen estuvo a cargo del Círculo Católico de Río de Janeiro, el Monte de Corcovado. Tuvo competidores al baño de Aguar y al Monte de San Antonio, pero fue elegido debido a que era el más alto de los tres.